Bienvenidos a Ñan de Yara Ñe. En esta edición dominical presentamos la liturgia de la palabra con el padre Víctor Luis Caballas, sacerdote saliciano carisma de San Juan Bosco. Ñan de Yara Ñe dominical. Iniciamos nuestro programa para reflexionar la palabra de Dios. Las tres lecturas como todos los domingos que la iglesia en su pedagogía nos va animando y nos ayuda sobre todo a seguir creciendo, a hacer nuestra propia hermenéutica. Primero una exégesis, es decir, extraer, conocer, saber qué es lo que está por debajo de estas expresiones tan lindas que encontramos en el mensaje de salvación que encontramos en la Biblia. Siempre con la exégesis podemos entender dentro de un contexto histórico, dentro de un contexto espiritual también, lo que el autor sagrado quiere transmitirnos. Y esto en un camino que no podemos olvidar que lo hace la iglesia. Es decir, esto en un camino que nosotros lo hacemos como tradición, lo decimos así, ¿verdad? Y bueno, inspirados con la fuerza del Espíritu Santo, esperemos compartir en este domingo estas tres lecturas. Estamos en el vigésimo primero, veintiuno, del tiempo ordinario. Y tomamos la primera lectura del libro de Josué. Nos dice lo siguiente, Josué 24, 1, 2A, 15, 17, 18, B. Josué reunió en Siquén a todas las tribus de Israel y convocó a los ancianos de Israel, a sus jefes, a sus jueces y a sus escribas. Y ellos se presentaron delante del Señor. Entonces Josué dijo a todo el pueblo, si no están dispuestos a servir al Señor, elijan hoy a quién quieren servir. Si a los dioses a quienes sirvieron sus antepasados del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuyo país ustedes ahora habitan, yo y mi familia serviremos al Señor. El pueblo respondió, lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses. Porque el Señor, nuestro Dios, es el que nos hizo salir de Egipto, de ese lugar de esclavitud a nosotros y a nuestros padres. Y el que realizó ante nuestros ojos aquellos grandes prodigios. Él nos protegió en todo el camino que recorrimos. Y en todos los pueblos por donde pasamos. Por eso, también nosotros serviremos al Señor, ya que Él es nuestro Dios. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Qué hermosa lectura. Qué hermosa lectura. Hoy lo que nos propone la palabra del Señor, del libro de Josué. Estamos ya en este discurso de despedida. Después de haber pasado, después de haber conquistado la tierra prometida, ya Josué se está despidiendo, ¿verdad? Y entonces hace como una profesión de fe. Una profesión de fe. Pero sin descuidar y sin olvidarnos que siempre el trigo y la cizaña, el bien y el mal, serán nuestros obstáculos, ¿verdad? Y serán las cosas lindas y positivas que encontramos en nuestra vida. Ante esta situación, Él vuelve a reunir, reunirse. Es la comunidad donde nosotros tenemos que encontrarnos con la fuerza para poder ayudarnos y servir al Señor verdaderamente. Recuerden que nuestra religión, la religión cristiana, no es una religión intimista, cheñonte. Algunas veces yo encuentro a personas que me dicen, Padre, no, yo no voy a misa, Padre, yo lo necesito porque... Pero yo rezo, yo rezo, yo rezo, solo, yo y Dios. No. Padre, vos estás caminando con una sola pierna, entonces. Los dos elementos. Sos vos en tu encuentro personal con el Señor, pero recordá que está la comunidad. Cajal, quiere decir iglesia, eclesia. ¿Viste? Ya comienza, apiaco, dice, api guasos. Estas veces mañana de llego, vea, llego. Allí y cua, pero ya repetí, llego porque es importante para que nosotros comprendamos y entendamos que es en la iglesia, en la comunidad donde tenemos que ayudarnos a crecer. Cuando alguien cae, es la comunidad la que tiene que ayudarle a volver a levantarse. Entonces, ¿se acuerdan en otra oportunidad, en el Nuevo Testamento, en su relectura, habíamos hablado del paralítico famoso, ¿verdad? Que cuatro, dice, lo llevan y lo presentan frente a Jesús. Y Jesús cuando lo ve, ¿qué le dice? Bueno, justamente por la fe de estos que te trajeron, yo te digo, levántate y camina. Bueno, eso es comunidad. Aquí también está la base, ¿verdad? Josué nos presenta, reúne, en Siquén, pero a toda la comunidad. Les convoca a todos, a los ancianos, a los jefes, escribas, se presentan. Entonces, dice al pueblo, si no están dispuestos a servir, elijan hoy. Esta es una decisión también que nosotros tenemos que hacer y el Señor hoy nos dice, Pero hay que ser decididos. Pero hay que ser decididos. ¿Cuál es? Van a ir nomás detrás del dinero, van a ir detrás de la corrupción, van a ir detrás de sus intereses. Porque esto es importante tener en cuenta, esto es importante estudiarlo desde lo más profundo, ¿verdad? O sea, esto es el hacer el examen de conciencia. Esto justamente nos llama a hacer eso que acabamos de decir, nuestro examen de conciencia. Porque no tenemos que ser también simplemente puritanos, pensar que todos somos puros, 100%, que no tenemos nuestros errores, o que no tenemos nuestros dioses. Entero este. Yareko inalañande dio iu bebeina. Yareko inalañande ídolo iu bebeina. Dios dinero, Dios poder, Dios ateun. Eso que es tu Dios también. Porque vos querés estar, Dios comodidad, Dios partido de fútbol, Dios volei. Entonces, ese es tu pequeño Dios, tu pequeño ídolo. Dios jugó, Dios volei. Entonces, esa era ya la, esta ura, ya va a jugar volei, ya va a otra cosa. Y no, hace lo que tiene que hacer. O sea, no le dedica el tiempo suficiente a su familia. Va a poder luna a viernes, va a pedir la famosa, el tercer tiempo, famoso tercer tiempo. Llegó allá porque allá en muchos lugares, ¿verdad? Las diez veo jugado, ve, las doce, las una veo, ve, está la tercer tiempo, ve, famoso. Después llega a su casa, su familia, sus hijos, su esposa. ¿Cómo le reciben? ¿Cómo están? Vienen los problemas, las dificultades. Entonces, el Señor te dice, bien, Jessy, dígana. Si no están dispuestos a servir al Señor, elijan hoy a quién quieren servir. Elijan hoy a quién quieren servir. Y porañande, veñande, yareko. Y viste que es bien concreto entonces. Porque tal vez nosotros pensamos y decimos, sí, 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 todo, todo decimos. Yo voy a servir al Señor, yo voy a servir, no, 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 yo quiero, jamás. Pero es una religión muy abstracta tal vez la que nosotros muchas veces pensamos y no en esa religión que justamente baja a nuestra realidad. O sea, situaciones concretas de un encuentro personal en tu propia comunidad, en tu propia familia, con tus hijos, dedicarle el tiempo necesario y positivo. Y eso es lo que el Señor nos pide y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Y en la medida en que nosotros lo hacemos, ciertamente que va a ser una visión totalmente diferente. Y va a ser una vida también de familia totalmente diferente. Cuando nosotros le dedicamos a la casa, le dedicamos a la familia. Pero el Señor te llama, el Señor nos pregunta, ¿a quién quieren elegir? Josué termina diciendo, ustedes elijan lo que ustedes quieren, pero yo, dice, con mi familia, yo y mi familia serviremos al Señor. Ciertamente que hay una respuesta del pueblo, lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses. Nosotros queremos servir al Señor. Que esta sea, entonces, la primera propuesta de salvación como mensaje para el día de hoy. Queremos servirte verdaderamente, Señor. Ayúdanos a discernir y a vivir de acuerdo a eso que nosotros hemos elegido, que elegimos a ti. Volvemos enseguida con más Ñandellara Ñe Dominical. Ñandellara Ñe Ñandellara Ñe Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Y, por supuesto, la segunda tests de Santís Areca. Y, por supuesto, la primera mentalenda lejos de Santís Areca. La segunda lectura del día de hoy, en este vigésimo primer domingo del tiempo ordinario, el 21 de este domingo ordinario, nos presenta a la iglesia pedagógicamente la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Y es muy interesante esta lectura, vamos a verlo, verás lo que nos dice Pablo, y sobre todo las enseñanzas del cómo vivir dentro de una asamblea, la comunidad, dentro de nuestra casa, y sobre todo el sentido que nosotros le damos, ¿verdad hermanos? Sométanse los unos a los otros, por consideración a Cristo. Las mujeres a su propio marido, como el Señor, porque el varón es la cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza y el Salvador de la iglesia, que es su cuerpo. Así como la iglesia está sometida a Cristo, de la misma manera las mujeres deben respetar en todo a su marido. Los maridos amen a su esposa, como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla. Él la purificó con el bautismo del agua y la palabra, porque quiso para sí una iglesia resplandeciente, sin mancha ni arruga y sin ningún defecto, sino santa e inmaculada. Del mismo modo, los maridos deben amar a su mujer como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie menosprecia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida. Así hace Cristo por la iglesia, por nosotros, que somos los miembros de su cuerpo. Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y los dos serán una sola carne. Este es un gran misterio y yo digo que se refiere a Cristo y a la iglesia. En cuanto a ustedes, cada uno debe amar a su propia mujer como a sí mismo y a la esposa debe respetar a su marido. Palabra de Dios, te la vamos Señor. Bueno, aquí está entonces cómo debemos mirar estas recomendaciones en un contexto de una sociedad ciertamente patriarcal que teníamos en ese momento y entonces una estructura también eclesial en este sentido patriarcal. El varón como al frente de una familia. Pero lo importante es el cómo justamente se introduce esta carta. Y es lo que después podemos meditar un poco más profundamente, incluso como algunos santos nos iluminan profundamente, ¿verdad?, a hacer este camino. Primero dice así, sométanse los unos a los otros por consideración a Cristo. Entonces, algunos pueden pensar que es simplemente un autoritarismo, digamos, hoy en una cultura donde decimos que todos somos iguales, pero en esta sociedad patriarcal, porque tenemos que ubicarnos también en el contexto histórico en el que estamos hablando, encontramos el aspecto religioso que es mucho más profundo y que tiene razón de ser, ¿verdad? Sométanse los unos a los otros. Es decir, aquí tiene que haber, entre comillas lo digo, un sometimiento de ambas partes. O sea, todos. Todos tenemos que ser capaces de escucharnos. No solamente porque se la amanda, se la aru, se avelaja, eo yiyapoana, no. Sino que hay un sometimiento de uno al otro. Pero, escuchen bien el por qué. Por consideración a Cristo. O si uno quiere entenderlo mejor, esto, consideración a Cristo quiere decir por amor a Cristo. ¿Por qué yo soy capaz? No digo tampoco de aguantar. Porque ve palabra, ve algo, alguna reseña, ya entendé, va y ahí, ¿verdad? Estoy aguantando. Ahí, pero estoy aguantando. No. Sino que aquí el someterse sabemos que es justamente por amor. Yo soy capaz de renunciar y se gobea. Soy capaz de renunciar porque yo amo. Entonces, una vez justamente en una de las prédicas yo estaba diciendo, ¿verdad? Cuando estábamos hablando de un matrimonio, de una familia, era muy interesante porque algunas veces nosotros pensamos y yo les preguntaba, ¿por qué vos te casas? Eres de la remenda. Entonces, algunos te dicen, porque yo quiero ser feliz. Entonces, me caso con esta persona porque quiero ser feliz. Al lado de esta persona, esta persona me va a hacer feliz. Equivocado. Vean el motivo. ¿Saben cómo tiene que ser? Tiene que ser al contrario. Yo me caso con esta persona porque yo quiero hacerle feliz a esta persona. Es al contrario. ¿Me entendés? Entonces, y la otra persona también. Yo me caso con esta persona porque la quiero hacer feliz. Porque cuando uno mira y yo quiero, porque yo quiero ser feliz, entonces, otro, oñara, viene, lleva, oñesuá, viene, ¿de acuerdo a lo que vos querés? Y no, no es eso. Eso es mirar mucho en una forma muy egoísta, ¿verdad? Porque yo quiero ser, me casé porque yo quiero ser feliz. No. Me dice sacerdote porque yo quiero ser feliz, porque yo me sentía así, voy a ser feliz. No. Es porque justamente en esta vocación yo quiero ser feliz. ¿Cómo yo voy a ser feliz a las personas? ¿En qué vocación yo voy a ser feliz a los demás? Entonces, no es entonces propia, no es mía. Yo no me estoy adueñando de algo, ¿verdad? Porque entonces me vuelvo egoísta. Entonces yo espero que los demás. Yo quiero ser feliz. Entonces, pe, shembo felía, porque yo soy sacerdote, shembo felí como sacerdote. No. Sino que yo me hago sacerdote porque yo justamente me quiero donar en esta vocación. Yo me quiero entregar en este ministerio a ustedes. Yo quisiera hacerles felices a ustedes en esta vocación. Entonces, ¿qué significa entonces aquí este sometimiento a los demás? El someterse a los demás es porque yo me someto, yo renuncio, yo soy capaz de dar pasos concretos porque yo te amo, porque yo te quiero, porque yo entonces soy capaz de renunciar a muchas cosas para que te sientas bien. Y esto es muy cierto porque en muchas de las charlas, encuentros, situaciones muy difíciles también en parejas, en matrimonios, también en vocaciones nuestras, religiosas, cuando uno comienza a hablar y encontrarse, ¿verdad? En el fondo, en el fondo, en el fondo es porque nosotros algunas veces vamos solamente detrás de unas reglas, detrás de unas normas. Entonces, yo quiero que vos me hagas feliz, vos, cumpliendo esto que está aquí. Y yo entonces no estoy mirando y no estoy diciendo, entonces, ¿en qué te puedo ayudar? Yo quiero que vos seas feliz, ¿cómo podemos hacer para que yo verdaderamente llegue hasta tu corazón, hasta tu vida, para que te sientas feliz, para que te sientas realizado, verdad? Entonces, esto es totalmente diferente, es la visión, es la visión, es el enfoque que nosotros tenemos que dar a esto. Y esto es lo que Pablo nos está diciendo, o sea, en esta carta a los cristianos de Éfeso, ustedes tienen que ser capaces de sometérselos unos a los otros justamente por consideración a Cristo. Ese amor profundo que nosotros tenemos a Dios es lo que nos va a abrir y nos va a llevar hacia los demás. Además, yo pienso que de esto no es que estemos muy lejos, no es también que nosotros simplemente pensamos y decimos, porque yo quiero ser feliz. Porque también yo veo y conozco a muchas familias, a muchos papás, a muchas mamás, que son capaces de hacer de todo por su hijo, que trabaja a full, pero ¿por qué? Y por mantener su familia. A la mayoría de ellos, vean, porque tengo que mantener a mi familia, tengo que mantener a mi esposa, tengo que mantener a mis hijos, tengo que traer el pan de cada día a mi casa. Entonces, a la mayoría de ellos, vean, porque ajajú, esa familia. Y así también, cuando nosotros nos desviamos y cuando comenzamos a desviar nuestro dinerito en otras cosas, o desviar nuestro dinerito en otras personas, entonces quiere decir que ese amor hacia esa familia, hacia esos hijos, hacia esa esposa, hacia ese esposo, está comenzando a debilitarse. En la medida en que nosotros amamos a esa persona, ciertamente nos desvivimos, somos capaces de someternos. Y ahora, todo lo que viene a continuación, léanlo con esta clave de lectura, se van a dar cuenta que es mucho más fácil. Entonces, las mujeres a su propio marido como su señor, porque el varón es la cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza, y el salvador de la iglesia, que es su cuerpo, etc. No lo vamos a entender entonces como una imposición, como un patriarcalismo simplemente, sino que lo vamos a entender como una necesidad más bien de organización en nuestras familias, en nuestras casas, y en nuestro relacionamiento. Entonces, queridos hermanos, esto es muy importante. Seguimos y volvemos enseguida con más y Andeyarañe e Dominical. La Parroquia y Santuario María Auxiliadora informa que las misas de las 19 horas del lunes habrá bendición impuesta por el Padre Víctor Luis Cabañas, los martes imposición de manos a cargo de los carismáticos, y los viernes imposición del óleo de Santa Rita. No lo olvides, para más informes en la Secretaría Parroquial. La Parroquia y Santuario María Auxiliadora Van a ir las arpas dolientes, hoy lloran arpegios que son para ti. Anahí, oh Anahí Tu raza no muerto, perduran sus fueros en la flor rubí Anahí, Anahí Como una queja errante en la campiña va flotando el ecopago de mi canto Recordando aquel amor... Queridos hermanos, seguimos con Ñan de Yara, Ñe Dominical. Estamos en este vigésimo primer domingo del tiempo ordinario. Y la palabra de Dios nos ofrece hoy, ahora, en este momento, la tercera lectura, el Evangelio. Lo tomamos siempre de San Juan. Hemos hecho todo el capítulo 6, prácticamente, porque es el centro, el caracú. Jesús que se presenta como el pan bajado del cielo. El pan que nos da la vida, el pan que nos fortalece, que nos alimenta. Ñan de Yacaru vino enseguida, Ñamanota, llevas entonces Ñan de Yara, Upearelas e Ñan de Hina. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre verdaderamente tiene vida eterna. Y eso tenemos que entenderlo, cómo tenemos que alimentarnos, cómo tenemos que fortalecernos desde Cristo para hacer una vida cristiana que valga la pena. Vamos a leer un poquitito el capítulo 6, estamos del 60 al 69 de San Juan. Dice, después de escuchar la enseñanza de Jesús, muchos de sus discípulos decían, es duro este lenguaje. Jesús, sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, les dijo, esto los escandaliza. ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve. Las palabras que les dije son Espíritu y vida, pero hay entre ustedes algunos que no creen. En efecto, Jesús sabía desde el primer momento quienes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y agregó, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde ese momento muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Jesús preguntó entonces a los doce, ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, aquí está entonces el desenlace final, ¿verdad? Después de que Jesús se presenta, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Hay discusiones, hay posibilidades al comienzo que le buscan, se van detrás de Jesús. Solamente por el milagrerismo decíamos, pero después se presenta y decíamos, no, hay que ir detrás de un signo que es mucho más profundo, que significa el alimentarse, el comer. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Bueno, al final, aquí ya nos estamos encontrando al final de este capítulo y nos da el desenlace, ¿verdad? Entonces dice, después de escuchar las enseñanzas de Jesús, muchos de los discípulos decían, qué duro este lenguaje. Porque claro, es exigente, es una renuncia total, decíamos. También cuando hablábamos en esta segunda lectura recién de Pablo a los cristianos de Éfeso también, decíamos que por Cristo somos capaces de amar a nuestra familia, de dedicarnos totalmente, pero por Cristo, por Cristo, ¿entienden? Entonces, el seguimiento al Señor, aquí está, es también muy duro. Entonces podemos decir, no más, sí, 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 yo le amo a Cristo, yo le amo a Cristo, y por Cristo a mi familia, etcétera, pero atención. Porque por Cristo significa que hay un lenguaje muy duro. Hay un lenguaje en donde Jesús se está presentando como el que come mi carne y bebe mi sangre es el que tiene la vida eterna. ¿Quién puede escucharlo? Jesús sabiendo que comenzaban a murmurar, dice, estos los escandalizan, peñan de enguar ayerina este día. Y en digo, este día, ni escandalizan, peñan de enguar ayerina lo mismo. Y en día que estamos con mucho relativismo, ¿verdad? Un mundo, una sociedad muy relativista, que llamamos en Dayahao, llamamos en Dayahao. O sea que vamos creando una religión de acuerdo a nuestra conveniencia, de acuerdo a aquello que a nosotros nos gusta, como nosotros nos vamos ubicando, ¿verdad? ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? ¿Qué pasará entonces? Esto les escandaliza verdaderamente. Y entonces viene la respuesta, para no desanimarnos también y darnos un poco de entusiasmo. El Espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve. El Espíritu es el que da vida, queridos hermanos. En la medida en que nosotros entendamos esto, ciertamente, que estaremos esforzándonos de hacer crecer el aspecto espiritual, de hacer crecer en nosotros la fuerza de un Dios que está en nosotros y que tenemos que despertarlo. Y tenemos que hacerlo crecer. Esto es lo que sirve. Las palabras que les dije son espíritu y vida. Es decir, todo lo que nos hará crecer y todo lo que nos dará la fuerza de parte de Dios es aquello que nosotros escuchamos y entendemos desde las palabras de Cristo, de las palabras de Jesús. Pero, dice Jesús, pero hay entre ustedes algunos que no creen. Entonces, pero atención que también el creer no es simplemente un creer aquí, si yo creo o no creo, sino que el creer, ¿saben lo que significa la palabra? Significa una adhesión. ¿Qué ángel dice la creer en Dios? Es un adherirse a las propuestas. Entonces, si uno se adhiere a las propuestas, quiere decir que después lo pone en acción. Es un aceptar esas propuestas, traerlas a colación a la propia vida y luego ponerlas en práctica. Entonces, eso es. Hay entre ustedes algunos que no creen. ¿Será que nosotros podemos decir no? Pero hay entre nosotros o yo estoy en esa lista de los que creen. O sea, que se adhieren a Cristo. Nos adherimos a su propuesta y entonces lo ponemos en práctica. O si no, es famoso, ñandés, ya la la pareía, ya la la pareía, ya la la propuesta, ya la pota pea, ya la pota moa, pero después en el fondo, en el fondo, no llegamos a concretizar nada. No llegamos, primero luego a profundizar, ¿verdad? Qué es lo que estamos queriendo entender y qué es lo que queremos realizar en esta vida dedicada y planificada en Cristo, ¿verdad? O sea, nos es difícil eso. Entonces, claro, si esto no tenemos, después ya la la pareía, porque vamos a quedarnos simplemente en la teoría. El creer significa adherirse. Es tú, es ese. Es pa, es ese. Entonces, desde ahí, claro, entonces el movimiento de Cristo siempre nosotros vamos con Él, vamos a todas partes. Lo llevamos o Él nos lleva a todas partes, ¿verdad? Y entonces, en efecto, Jesús sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Aquí nos abre otra perspectiva, nuestra propia adhesión a Cristo, nuestra propia creencia en Cristo, el creer en Cristo, es también una gracia. Es la gracia de Dios. Hay que pedir, hay que pedir, hay que rezar a Dios rogando y con el mazo dando para adherirnos a Cristo, para entender lo que Él quiere de nosotros. El Padre no se lo concede, si es que nosotros tampoco no se lo pedimos. Muy bien, entonces, así, queridos hermanos, hemos reflexionado. Hay más elementos que se pueden seguir reflexionando, pero pidamos al Señor esa gracia que estamos necesitando. Sabemos que es difícil el lenguaje de Cristo, que siempre nos va a llamar a mucha renuncia, pero lo más importante es pedirle también al Padre esta gracia, para que podamos cumplir y vivir los mandamientos de Cristo. Y que tengan un buen domingo, y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias. 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 Gracias.